Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Este es un video muy diferente a lo que normalmente hago y esto es para que ustedes, mi comunidad tan hermosa, me conozcan. Entonces, lo que hice, me puse a revisar muchos de mis videos, muchos de mis contenidos con las preguntas que normalmente me hacen para yo responder las que son preguntas más personales, las que más se repetían. Entonces, voy a empezar a contestar algunas cosas sobre mí para que me conozcas y para ver si estás como alineado o alineada. Esto es como una plática, quiero que lo veas como una plática entre amigas, entre amigos, para que me conozcas muchísimo mejor. Aquí me preguntan que dónde nací y cómo fue mi infancia. Yo soy de México, soy de un lugar que se llama Torreón Coahuila y mi infancia fue muy bonita. Yo tengo, somos tres hermanas y tengo un hermano chiquito y en mi infancia, pues fue mucho de jugar. Ahí siempre se incluía también una prima mía, mi prima Carla, que le mando un abrazo enorme. Y mi infancia siempre fue de juegos. Fíjense, yo estudié teatro desde muy chiquita, estuve como 15 años en teatro musical, entonces mi vida siempre estuvo llena de juegos y de disfraces. Entonces jugaba con mis primas, con mis hermanas, con toda la familia, nos disfrazábamos y jugábamos mucho. Hacía muchos juegos también de las muñecas. Fue una infancia muy bonita. Siempre me gustó mucho la parte de las bicicletas, el fútbol, subirme a los árboles. Era una niña como muy niña y me encanta haber vivido de esta manera mi infancia porque no tenía todo el tiempo como que el celular conmigo. Entonces siempre estaba inventando juegos, ese tipo de personas soy, que tiene muchísima imaginación. Entonces mi infancia fue muy bonita. Dice, ¿qué te motivó a dedicarte a la espiritualidad y el desarrollo personal? Hay algunos aquí que no conocen tal cual mi historia, pero les voy a contar rápido. Yo tuve por mucho tiempo un trabajo en el que me pagaban bien. Desde muy jovencita, desde los 21 años entré a trabajar en eso, que es la banca empresarial corporativa y de gobierno, que son bancos pero para niveles más altos. Y pues era mucho estrés. Entonces renuncié para abrir un negocio. Abrí una pizzería con mi esposo. En ese momento éramos novios. La pizzería no funcionó. Entonces pues yo entré en muchas deudas porque había vendido hasta mi carro. Me dio ansiedad, me dio depresión. Yo tenía mucha tristeza en mí que no sabía cómo salir de eso. Sentía mucha culpa, mucha desesperación. Entonces mi primera opción fue empezar a ir a terapia. Luego conocí la programación neurolingüística, todo lo de Los Ángeles, lo alternativo. Lo empecé a conocer, pero para mí. Y luego ya lo empecé a enseñar porque realmente me dio resultados. Entonces sí empezó por una crisis fuerte en mi vida. ¿Qué más? Dice, ¿cómo es un día típico en tu vida? Bueno, lo primero que hago, yo me levanto temprano. Yo me levanto a las 5 de la mañana. Suena el despertador. Me despierto. Luego, luego me lavo los dientes y tomo agua para que no me vuelva a dormir. Me voy a otra habitación que tengo. Me pongo a meditar. Cierro mis ojos. Escribo mis agradecimientos. Todos los días escribo de 5 a 10 agradecimientos en la mañana. Intenciono mi día y digo, hoy va a ser un día maravilloso. Le doy permiso a Dios y a Los Ángeles que estén en mi vida. Y pues ya me abro a todas estas posibilidades. De ahí me voy a hacer ejercicio. Yo hago pilates todos los días. Me voy al gimnasio a hacer pilates. Regreso. Desayuno. Trato de hacer un desayuno muy nutritivo. Me gusta mucho desayunar jugo verde. Hago combinación de alimentos. Me baño, me arreglo y me pongo a trabajar desde temprano. O sea, me pongo a grabar contenido. Veo si tengo alguna sesión. Hago videos de YouTube. Mando correos. Y de ahí me pongo a trabajar. Y pues ese es por lo general como yo empiezo y hago mi día. Dice, ¿cuál es tu libro favorito y por qué? No tengo como un libro favorito. Y es por épocas y por temporadas. Yo creo que también tiene que ver el libro que llega a tus manos. Pero libros muy importantes que me ayudó mucho fue el de los cuatro acuerdos. Es un libro muy bueno del doctor Miguel Ángel Ruiz que nos enseña a que no nos tomemos las cosas personal. Nos enseña muchas cosas que te pueden ayudar en el día a día. Entonces, yo te recomiendo que busques ese libro de los cuatro acuerdos. Me ayudó mucho. Fíjense. Es que van a decir. Es que no tiene que ver con desarrollo personal y espiritualidad. Yo empecé a leer desde muy chica. Me gustaba mucho leer libros porque yo tenía un programa de radio desde que estaba en preparatoria, antes de entrar a la universidad, en el que hablaba de libros. Entonces, duró mucho tiempo ese programa. Ya después fue cambiando, pero yo hablaba de libros y de cine. Entonces, yo leía mucho. Y el primer libro que me atrapó así mucho porque también me gustan las novelas. De hecho, ya escribí algunas novelas que las voy a publicar gratuita una y la otra voy a buscar la forma de encontrar una editorial. Entonces, me gustó mucho El Conde de Montecristo. Y luego encontré a Ángeles Mastreta y me gustó el de Arráncame la Vida, Mal de Amores. Y luego empecé con las novelas. Y luego empecé a encontrar El Alquimista y me gustó la parte del desarrollo personal. Leí El Secreto y fue como que, guau, ¿qué existe esto? ¿Qué está pasando? Me gustó mucho también El Poder de la Hora. Yo recomiendo siempre Mañanas Milagrosas. Recomiendo Hábitos Atómicos. Me gusta mucho leer. Me gusta mucho leer y podría hacerte una lista muy grande de libros. Pero por eso yo también leo mucho porque dije desde chiquita que yo quería ser escritora. Entonces, dije, la forma de hacerme escritora es leyendo y leyendo y leyendo. Me empecé a interesar desde muy chiquita en libros de que desde Juan Rulfo, de Cervantes de Saavedra. O sea, me gusta mucho leer. Realmente soy una persona que es apasionada de los libros. Entonces, pues esas son las respuestas a estas preguntas. ¿Cómo te defines? Me defino como una persona que ama la vida. Así me defino. Amo la vida. Amo todos los días. Amo a mi comunidad. Amo. Soy una persona que ama mucho. Amo bailar. Fíjense, esto es bien interesante. Yo no tomo alcohol. Tengo todo este año que no tomo nada de alcohol y antes tomaba una copita, por ejemplo. Pero siempre soy la que más baila en las fiestas porque amo divertirme. Amo pasármela bien. Me puedes ver en una fiesta cantando. Me puedes ver en una fiesta bailando. Y has de pensar, esta anda bien animada. Es que así soy yo. Soy una persona muy, muy, muy alegre. En la casa me pongo a cantar y le invento canciones a mi perro, canciones a mi esposo. Estoy todo el tiempo cantando. Parece un musical mi casa porque estuve mucho tiempo en teatro musical. Entonces, todo el tiempo estoy cantando. Todo el tiempo estoy bailando. No me he animado aquí a cantar con ustedes porque creo que solo soy entonada. No sé, luego lo platicamos. Pero me gusta mucho cantar, bailar, la alegría, la vida, el momento presente. Me definiría como una persona que ama vivir. Soy una verdadera apasionada de la vida. Entonces, así me defino. Dice, ¿cuál fue tu mayor reto que superaste en tu vida? Buena pregunta. Mi mayor reto, yo pensaría que sería la crisis financiera que tuve, que me quedé sin nada. Pero ese no fue mi reto más grande. Mi reto más grande fue no ser dura conmigo. Yo era súper dura conmigo. Me criticaba horrible. Me hablaba bien mal. Entonces, ¿qué es lo que empecé a hacer? A cambiar mi diálogo interno. A tratarme con amor. A hablarme diferente. Porque me hablaba de verdad muy mal. O sea, siempre tenía un juez en mi cabeza hablándome y hablándome y hablándome y hablándome y hablándome y criticándome. Entonces, eso fue lo más difícil. ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo? De los lugares que conozco, me gusta mucho la Riviera Nayarit porque ahí viví un tiempo en diferentes etapas de mi vida. A los 15 años y luego ya hace unos meses con mi esposo. Todas las playitas de la Riviera Nayarit me gustan porque me gusta mucho la playa. Amé Nueva York. He ido varias veces a New York. Me gustó mucho también Montreal, en Canadá. Y hay muchos lugares que yo quiero ir. Fíjense. Y estos todavía no los conozco, pero estoy segura que me va a encantar. Y para las personas que son de aquí, anímenme a ir a buscar formas de alternativas. Tengo un sueño muy grande que hasta yo digo, en otra vida yo viví ahí porque veo la cultura, escucho alguna música peruana y lloro. O sea, el cóndor pasa y lloro y digo, ¿por qué? Y tengo de fondo de pantalla Machu Picchu, la montaña de los siete colores. Digo, tengo que ir a Perú. Tengo que ir pronto a Perú. Y me pasa lo mismo con Italia. Y me pasa mucho con Argentina también, de que digo, quiero ir a la Patagonia, también la Patagonia chilena. Quiero ir a todos esos lugares porque de verdad me llaman. O sea, me encanta viajar. Me gusta muchísimo viajar. He viajado por muchos lados de México y de Estados Unidos. Pero quiero conocer mucho más países. También quiero conocer, me llama mucho Italia, me llama mucho España, me llama mucho todos estos lugares en España. Tengo familia que soy de descendencia española y digo, quiero conocer, quiero conocer Sevilla, quiero conocer todos estos lugares maravillosos que hay en el mundo. Me encanta viajar. O sea, te hablo de viajes y me emociono. Ya estoy haciendo mi lista, ya estoy haciendo mis planes para ir a todos lados del mundo. O sea, mi plan de vida es ser viajera, ser viajera totalmente. Dice, ¿tienes algún ritual espiritual que practiques diario? Pues la meditación. La meditación es mi ritual diario y en esa misma meditación me gusta, miren, siempre tengo aquí esto. Ay, se va a caer. Tengo mis saumerios y mis palos santos. Entonces, cuando hago una meditación, medito y luego me paso el saumerio y digo que limpio mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Y luego ya paso el palo santo porque me encanta el aroma. Dice, ¿qué rol juega tu familia en tu vida? Un rol muy importante. Trato de estar mucho en contacto con mi familia, que son mis papás. Mi abuela es de verdad una cosa maravillosa para mí. Amo a mi abuela con todo mi corazón. Tengo una relación hermosa. Tengo videos aquí en mi canal con mi abuela para que la conozcan. Ella hace numerologías. Tengo una relación muy bonita con mi esposo. Tenemos una relación en donde somos muy amigos. Nos la pasamos riendo juntos. Soy muy de bromas y tengo un humor muy simple, pero de verdad muy simple. Mi humor no es negro. Mi humor es como blanco, como chistes muy... Pues podría decir a alguien como que ¿por qué se ríe de eso? Pero es el humor que manejo con mi esposo. También soy muy, muy cariñosa con mi perro. Amo a mi perrito. También amé mucho a mi otra perrita que falleció. Y me encanta mi familia. Para mí son muy importantes y también los amigos son mi familia. Fíjate, yo sí le hablo muy seguido a mis amigos. Le hablo, le trato de mandarles mensajes, hacerles llamada. Siempre, siempre estoy en contacto con mis amigos porque los considero también mi familia. ¿Qué más? ¿Qué significa el éxito para ti? El éxito para mí es que seas feliz haciendo lo que te gusta y que lo disfrutes y que al mismo tiempo te vaya bien. Eso es el éxito. Dice, ¿te gusta hacer ejercicio? Me gusta mucho hacer ejercicio. Yo actualmente hago pilates, pero también me gusta la bicicleta de montaña. También me gusta hacer yoga, salir a correr. Me gusta mucho el ejercicio y me costó mucho hacer ejercicio de forma disciplinada y constante. Dice, ¿qué país te gustaría viajar? Ya les dije. ¿Cómo manejas el estrés? Pues, respiro profundo, estando en el aquí y en el ahora y a través de que medites más y más y más se te va a ir quitando el estrés. ¿Qué tan importante es la naturaleza en tu vida? Lo es todo. Amo la naturaleza. Tengo mi casa llena de plantas. Trato de salir lo más que se pueda a la naturaleza. Agradezco al cielo, al sol, las estrellas, la luna. Observo. Me encanta la naturaleza. Me gusta muchísimo. ¿Qué valores consideras fundamentales en una amistad? La lealtad, el cariño, la confianza. ¿Cuál es el proyecto emocional o profesional que más te ha emocionado? Pues, mis libros son mi proyecto y mi sueño es estar en todo el mundo publicada en una editorial. Ser reconocida más por la parte de los libros y las conferencias. Eso me encanta. Dice, ¿crees en el poder de la manifestación? Obvio, de esto es mi canal. Todo el tiempo estamos manifestando. Tú manifiestas de forma consciente a través de tus pensamientos, tu claridad, alinear tus emociones, alinear tus acciones. Entonces, ¿cuál es el lugar ideal para desconectarte y relajarte? El lugar eres tú. Y eso lo entendí. No importa en dónde estés, el lugar eres tú. Porque a veces queremos escapar de donde estamos y nos vamos lejos y lo único que traemos con nosotros son nuestros propios problemas. Entonces, el lugar eres tú. En tu casa, si no te dejan en ningún lado, enciérrate en el baño y conecta contigo en silencio. O en otra habitación. El lugar eres tú, 100%. Dice, ¿te consideras una persona introvertida o extrovertida? La más extrovertida del mundo del condado. O sea, no, 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 no. Soy una persona muy alegre, muy extrovertida, pero sobre todo con los que conozco bien. No es como que llegue a todos lados con la sonrisa y con esta alegría. Es como que te conozco, te agarro confianza bien rápido y empiezo a cantar, a bailar, a contar mis chistes, a ser yo. Soy una persona muy, muy alegre. Dice, ¿tienes alguna mascota? Tengo un perrito que se llama Figo, que está hermoso, que está enorme. Es un pastor alemán de dos años. Es un amor. Y tuve una perrita que aquí está conmigo, en mi corazón, se llamaba Tutsi. Duró 16 años mi perrita y son muy importantes para mí las mascotas, ¿ok? Dice, ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido? Pues son dos. Uno es, haz las cosas con amor y el otro, mantente siempre en momento presente. Ahí todo está bien. Entonces, eso me encanta. ¿Qué significado tiene el amor propio en tu vida? Pues lo es todo. Si no te amas, no puedes seguir adelante porque te vas a estar autosaboteando. Entonces, el amor propio es muy importante. ¿Cuál es el recuerdo más preciado que tienes? El recuerdo más preciado que tengo, ¿cuál podría ser? Ah, ya. Ya, ya sé cuál es un recuerdo muy preciado para mí. De donde yo soy, es un lugar súper caliente. Siempre hay temperaturas muy altas. Hace mucho calor. Y incluso en invierno hace calor. O sea, con un suetercito y ahí ya con eso tienes. Y un día nevó. Y ese día que nevó, yo estaba chiquita. Yo tenía siete años. Y me acuerdo que jugamos muchísimo. Hicimos monos de nieve. Nos aventamos nieve. Fue un día precioso. Ese recuerdo me encanta. Lo siento mucho en mi corazón. Me gusta mucho. Es un recuerdo precioso. Y pues ese es uno de mis más apreciados momentos. Pero todo lo que vivo lo aprecio y lo guardo en mi corazón. Dice, ¿qué te gustaría mejorar de ti? Pues todavía soy un poquito dura conmigo. O sea, y me lo cacho. Y digo, ok, voy a ser diferente. Eso me gustaría mejorar. Me gustaría también no frustrarme cuando las cosas no me salen bien. Porque cuando estoy aprendiendo algo nuevo me desespero. O sea, por ejemplo, tengo que aprender cómo hacer una automatización, un funnel o entender cosas diferentes. Me estreso. Trato de cambiarlo. Lo voy a cambiar. Estoy segura. Dice, ¿tienes algún hobby inesperado? ¿Hobby inesperado? Pues me gusta la bicicleta de montaña. Me gusta el teatro musical. De hobbies me gusta mucho la música. Me encanta, me encanta la música. Y tengo esta parte de ser un alma vieja. Porque les voy a decir, no me gusta mucho la música actual. Les voy a ser sinceros. Me gustan mucho los boleros. Me gusta mucho el tango. O sea, de verdad, te sé todos los boleros habidos y por haber. Y los canto y me encanta. Y por eso tengo mucha conexión con las personas mayores. Porque en una fiesta canto boleros. Me gusta el tango. Amo a Gardel. Me gusta muchísimo Gardel. Me gusta también mucho la música de mariachi. O sea, te canto las canciones de mariachi todas. Me gusta mucho el rock de los ochentas. Específicamente el rock de los ochentas. Me encanta la música. Me gusta el jazz. Me gusta muchísimo. Nina Simone me encanta. Y, por ejemplo, algo que tenemos mi esposo y yo es simplemente los fines de semana nos sentamos juntos, ponemos quesos, platicamos alguna cenita ahí con nuestro perro, ponemos velitas, ponemos música y escuchamos y descubrimos música nueva. O sea, como que ahí vamos a encontrar a alguien de estos géneros que nos pueda gustar. Y entonces estamos escuchando música. Y ese hobby es escuchar música porque me encanta. Hay algo que siempre hayas querido decir a tus seguidores, pues que vivan de acuerdo a su pasión, que hagan caso a su corazón. Si hay una situación que no les está permitiendo avanzar, suéltenla. Hablo de personas, hablo de situaciones. Ustedes están hechos para brillar, para ser luz, para ser amor. Y no se olviden de que hay divinidad en su interior, que Dios siempre está presente y les va a ayudar. Y que pueden lograr lo que ustedes quieran lograr. O sea, yo estoy muy orgullosa con mi, o sea, mi niña interior está muy, voy a llorar. Mi niña interior puede estar muy orgullosa de mí porque mi sueño siempre fue ser escritora. Y dije, no importa, no tengo editorial, lo voy a hacer como lo tenga que hacer. Me decidí a escribir, estoy viviendo de acuerdo a mi pasión. Y eso se siente muy bien cuando vives de tu pasión, te da mucha tranquilidad. Cuando estás haciendo las cosas que te gustan, te da mucha tranquilidad. Cuando te das el permiso de ser tú, te da mucha tranquilidad. No finjan, no pretendan y sean ustedes mismos. Yo sigo siendo esta persona extrovertida, divertida, amable, amorosa, que ama y le exprime el jugo y el amor a la vida. Me doy permiso de equivocarme, de reconocer también el pasado, porque pues hubo cosas que no me gustaron de mí, que ya las cambié. Y pues, ¿qué les puedo decir? Sean auténticos, sean ustedes, amen la vida, amense ustedes. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, así que hagan lo mejor que puedan con lo que tienen. Entonces, pues espero que con estas preguntas pues ya me conozcan mejor. ¿Qué otra cosa? Tengo siete años con mi esposo, tenemos cinco de novios, dos de casados. Mi boda fue muy bonita, fue muy divertida, muy familiar, pequeña. ¿Qué más? La playa, me gusta la playa, me gusta viajar, me gustan los libros. Amo el café, pero ay, oigan, amo el café. Yo antes tomaba de cinco a siete tazas, fui al médico, me revisaron y me dijeron que tenía síndrome de ovario poliquístico y que tenía que trabajar con la parte del cortisol y la insulina y que el café no me hacía bien. Entonces, solamente me tomo dos tazas de café al día y trato de disfrutarlo lo más que se pueda. Me gusta muchísimo. Ya estoy haciendo caso de ir dejando hasta que llegue a una taza. ¿Qué más? Me gusta mucho la comida mexicana, la comida italiana, me encanta. Me gusta mucho comer, mucho comer. ¿Qué más? Pero de todos modos me cuido, o sea, me doy mis gustos, pero me cuido muchísimo. Eso sí, valoro mucho mi cuerpo. ¿Qué más me gusta? Amo los cuarzos, me gustan muchísimo. Tengo en todos lados en mi casa porque hacemos senderismo mi esposo y yo. Y cuando hacemos senderismo, encontramos cuarzos. O sea, nosotros los encontramos literalmente así en bruto. Por ejemplo, tú ves esta piedra y dices, ay, ¿esta piedra qué? Y la volteas y mira, ay, es un cuarzo, aquí se ve. Entonces, eso me gusta mucho. Me gusta escribir, me gusta cantar, me gusta bailar. No es que tenga el mejor ritmo del mundo, pero siempre voy a ser la más animada de las fiestas. Me gusta mucho el cine, me gustan mucho las películas. Una de mis películas favoritas es la de Perfume de Mujer, por lo mismo que tiene Tango y Amo a Gardel. Me gusta también mucho, ¿cuál otra película? Ay, creo que se llama Amigos Intocables, Untouchables. No me acuerdo cómo se llama la película, pero me gusta. ¿Qué más? Me gustan también las películas simples, o sea, como comedia simple. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya no sé en qué más preguntas responder. Amo a Joaquín Sabina, me encanta Joaquín Sabina. De cantar, es el único instrumento. Intenté tocar el ukulele y la guitarra, pero pues necesitaba más tiempo. Y pues eso es todo. Gracias por estar aquí. Les mando un... Ay, ¿qué otra cosa? Tengo un negocio de skincare, me gusta mucho el cuidado de la piel. Ese negocio se llama InawiCare, abajo está el enlace. Y ese es un negocio que creamos mi esposo y yo, porque nos gusta mucho la parte consciente de libre de crueldad animal, ingredientes naturales, me gusta mucho todo lo que es natural. Me cuido mucho la piel. Tengo 32 años. ¿Qué más? Creo que con eso ya pueden conocerme mucho mejor. Espero que les haya gustado. Les mando un beso, un abrazo. Que tengan un día increíble. Gracias por estar aquí. Adiós.